hola muy buenas chicos y chicas al habla chica y aquí seguimos en final fantasy 7 nos encontramos en frente de ciudad de huesos vamos en busca de iris que ha ido ella sola a intentar detener a sefirot así que no podemos permitirlo vale lo primero que tenemos que hacer es buscar el arpa lunar pero antes vamos a comprarle algunas cosillas a estos obreros porque tienen aros de diamantes y brazales rúnicos que están bastante bien los aros de diamantes sube mucho la defensa y los brazales rúnicos tienen crecimiento doble en sus ranuras entonces bueno os recomendaría que os hicierais al menos con tres de cada uno ahora sí vamos a buscar el arpa lunar aquí en esta zona también podemos encontrar varios objetos entre ellos armas también podemos conseguir la llave de midgard para poder volver allí y conseguir el arma final de alguno de nuestros personajes pero eso lo dejaremos para más adelante por el momento vamos a continuar historia y donde se encuentra la arpa lunar tenéis que excavar aquí en esta zona vale por donde sale el humillo blanco bueno pues simplemente iniciéis la excavación no hace falta que llaméis a ningún trabajador ni nada por el estilo vamos a señalar la zona que es así mirando hacia el humo y ya está ahora de repente aparecerá un obrero aunque no hemos contratado a ninguno y excavará toda la noche ahí lo estáis viendo y por la mañana el cofre que estaba aquí al inicio tendrá el arpa lunar ahí lo tenéis para que lo necesitamos realmente bueno vamos a ir al bosque durmiente y el bosque si entráis sin el arpa es como un espejismo vale podéis seguir hacia adelante hacia adelante y nunca vais a avanzar siempre vais a volver al mismo sitio una vez tengáis el arpa pues el bosque despierta y podremos avanzar a ver en esta zona del bosque es muy importante que antes de avanzar consigáis una materia de invocación esa materia aparece y desaparece pero si os dais prisa por este lado izquierdo ahí la tenemos la materia jata no sé exactamente cómo se pronuncia pero bueno es una nueva invocación una vez la consigáis ya podéis avanzar vamos a ir por aquí abajo que tenemos un cofre con un anillo acuoso el cual os recomendaría que se lo equiparéis a alguno de vuestros personajes lo mejor al que menos vida tenga en mi caso es tifa así que se lo vamos a poner a ella obviamente si os recomiendo que lo equipéis es porque pronto nos vamos a enfrentar a un jefe que va a utilizar ataques de agua entonces así absorberemos la mayoría de sus ataques bueno seguimos avanzando vamos por aquí ahora saldremos al exterior y tendremos que avanzar un poquito para entrar en la siguiente zona que nos va a llevar a la capital olvidada aquí no os preocupéis porque ya no hay combates no os debería de salir ningún combate aleatorio lo cual está muy bien porque así no perdemos mucho tiempo vamos a ir primero por el camino de la izquierda y entrar en ese edificio de ahí para conseguir un objeto a ver podéis entrar o por ahí o por detrás da lo mismo vale por aquí arriba tenemos un cofre que contiene una dosis de magia ahora vamos a salir como veis salimos por la parte trasera de la casa y nos dirigimos a esta cueva de la derecha vamos a bajar por las escaleras y por aquí encontraremos otro cofre que contiene un aro me parece brazal gélido vale salimos de aquí ya no hay nada más en esta zona de la izquierda ahora volveremos otra vez a la intersección de caminos y esta vez iremos hacia la derecha ahí vamos a encontrar más objetos aún vamos cloud que bien nos venía una moto o alguna cosa así a ver vamos por aquí vamos a entrar en la primera casa que tenemos me parece que aquí hay otra dosis no sé exactamente cuál ahí arriba ya veis que hay otro cofre dosis de resistencia hemos encontrado un montón de dosis en este juego se las he puesto todas a cloud pero todas vamos que los parámetros de cloud están bastante altos entramos en la siguiente casa a ver por aquí abajo tenemos otro cofre con un elixir y ahora subimos y hay como una habitación hay unas camas y es obligatorio descansar para poder avanzar en la historia guau hay camas aquí que tal si descansamos pues sí descansamos de repente a medianoche cloud se levanta de la cama puedo sentirlo qué pasa tío iris está aquí y se firó también como has dicho se firó está seguro de eso lo digo en serio siento la presencia de ambos entonces mejor que movamos nuestros culos a la de ya si vayamos en su búsqueda vale antes de largarnos de aquí si os fijáis detrás de las camas mirad lo que hay una materia de habilidad enemiga o técnica robada existen cuatro en todo el juego y ya llevamos consiguiendo tres no os olvidéis de ella a ver no pasa nada porque la dejéis nosotros sólo vamos a completar una de ellas así que la voz de iris viene de allí vale pues ahora ya camino del centro y a ver si encontramos prontito a iris qué camino más guapo de verdad pasada me encantan los escenarios un lago con la luz ahí los rayos de luz incidiendo sobre el agua bueno antes de bajar por esa escalera de cristal tan guay subimos hasta arriba y encontramos la materia cometa una materia muy poderosa que os recomiendo también que pongáis enseguida quería ponerse la cloud pero es que no hay ninguna materia que quiera quitarle vamos a ponerse la mejora barret y uff y que le quito yo la barrera como siempre ponemos barrera total con la habilidad enemiga pues por el momento no la necesito vale ahora ya bajamos por estas escaleras flipad eh no me digáis que no es una preciosidad esto me parece vamos sorprendente como poco vale salimos por aquí tenéis un punto de guardado si queréis y fijaos ahí tenemos a iris a iris está como rezando no vamos en su busca que nos explique que está haciendo oh dios que le pasa a cloud ya no me fastidies otro de sus ataques de locura pero cloud que haces fijaos podéis mover a cloud y la verdad es que sus movimientos son un poco no sé como describirlos mejor dejémoslo ahí cloud detente es como si me estuvieran controlando chicos es que a ti todo el mundo te controla le das la materia negra a sefirot te vuelves loco casi matas a iris chicos preparaos para llorar dios este momento es que no me acostumbro si fuera cloud es que no tiene mundo para correr sefirot te vuelves loco si fuera cloud es que no me acostumbro te vuelves loco te vuelves loco solo te vuelves loco te vuelves loco torde Dios, os aseguro que tengo las lagrimillas en el ojo Iris No puede ser No te preocupes Pronto esta chica formará parte de la energía que fluye por el planeta Esto no ha sido más que un desvío Ahora que me queda es ir hacia el norte La tierra prometida me espera más allá de los campos nevados Allí renaceré y me uniré con el planeta En ese momento la chica ¡Cállate! El ciclo de la naturaleza y tu estúpido plan no son nada Iris ha muerto Ya no hablará más No llorará más No se enfadará más ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué se supone que vamos a hacer? ¿Y qué pasa con este dolor? Me tiemblan los dedos Mi boca está reseca Me arde en los ojos ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso tienes sentimientos? ¡Claro que los tengo! ¿Qué te piensas que soy? ¡Ja, ja, ja! Deja de fingir que estás triste Y tampoco actúes como si estuvieras furioso Porque tú eres Nos vamos a quedar con la incógnita hasta después del combate ¡Sí, chicos! ¡Otra vez Génova! Estoy harto de enfrentarme a Génova, ¿eh? A ver, mucho cuidadito porque su mejor ataque es un ataque que ya tenemos nosotros que es Bao Acuático o Aqualum Muchísimo cuidado porque ya sabéis que hace mucho, mucho daño Entonces, a ver, con Claude creo que vamos a utilizar Beta continuamente porque le hará unos 1000 de daño, me imagino Si llegan los límites, obviamente los utilizáis Y mierda para Génova, se ha puesto espejo ¡Hala! Las magias quedan descartadas La única que no pueden reflejar es Cometa Me parece que Cometa no se puede reflejar Así que, si habéis equipado esa materia, podéis utilizarla A ver, no sé qué voy a hacer, de verdad Con Claude tengo claro a hacer Beta Y con los otros, no sé si atacar continuamente Esperar a ver si me llega al límite Y, sobre todo, intentar mantener la vida alta Porque no sé cuándo me va a hacer el Bao Acuático Al único al que podría matar sería Barret Porque Tifa va a absorber el ataque Claude tiene mucha vida, tiene 3010 Es imposible que el Bao Acuático le mate Y, sí, Barret es el único que puede morir Pero bueno, si muere tampoco pasa nada O cola de Fénix, una poción X y arreando, vaya Así que, por el momento, voy a seguir atacando No me voy a preocupar demasiado de la vida Si lo mata, pues lo mato No sé cuánta vida exactamente tiene Génova Esperemos que no mucha A ver, seguimos con Beta Podría usar otra vez Barrera Total Baja enseguida, eh Dura muy poquito Me imagino que a lo mejor con la materia de Barrera Si haces Muro La duración sea mayor que utilizando Barrera Total Vaya, pues lo dicho Ya me ha matado a Barret Me lo veía venir Pero, como ya os dije antes No pasa nada Cola de Fénix Una poción X Y ya está Podría atacar a Claude Que está a punto de llegar a su límite Nada, seguimos atacando Vamos a poner un cura más Porque ahora sí que Con Claude Con unos mil de vida Pues sí que podría morir Si me vuelve a hacer el vago Para ti Venga, tienes que estar a punto de morir De verdad No puede ser que dures tanto Ahora, por fin Ay, y ahora tenemos a Iris muerta A ver qué hacen estos Qué pinita me da, de verdad Tú eres una marioneta ¿Una marioneta? ¿Claude es una marioneta? ¿Qué cosa más rara? Ay, no puedo ver esto De verdad Me mueve todo Es que era pequeño Cuando jugué a este juego Por primera vez Y, sinceramente Cuando vi esto Me quedé como ¿En serio? Qué trauma Esto es como la muerte Del padre de Simban El rey león De Mufasa Es que Son cosas que no se superan Supongo que irán a enterrarla Claro Ah, la van a dejar en el lago Bueno, muchas culturas Lo de tirar los cadáveres al mar Era una forma de De funeral ¿Qué tal? No, no, no Madre mía, no sabía yo que el lago era tan profundo Porque Claude parecía que estaba de pie Escuchadme todos Soy Claude, ex agente de soldado nacido en Nibelheim He llegado aquí para ajustar cuentas con Sephiroth ¿A qué viene eso ahora? He venido aquí por voluntad propia O por lo menos eso pensaba Aunque... Si os digo la verdad, tengo miedo de mí mismo Hay una parte de mí que no entiendo Esa parte que me hizo que le entregara a Sephiroth la materia negra Y si no me hubierais dicho nada A Iris le podría haber hecho eso Hay alguien dentro de mí Alguien que no soy yo realmente Tenía pensado abandonar el viaje por ese motivo Porque podría hacer algo mucho peor Pero he decidido que voy a continuar Hace 5 años Sephiroth incendió mi aldea Acaba de matar a Iris y ahora quiere destruir el planeta Jamás podré perdonárselo Así que debo continuar Aunque tengo que pediros un favor ¿Vendréis todos conmigo? Quiero que me vigiléis para que no vuelva a hacer nada raro No sé, tío No sé qué plan tenía Iris para detener a Meteo Imagino que nunca lo sabremos Pero... Aún tenemos una oportunidad Debemos recuperar la materia negra antes de que Sephiroth la use Marchemos de inmediato Pues nada chicos Con esto terminamos el CD1 La primera parte Así que guardamos la partida Y lo dicho siempre Espero que os esté gustando mucho la guía Que os resulte muy útil Os agradecería un me gusta Suscribiros al canal para más contenido Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto gentecilla!